Música ¿Qué? ¿Qué vas a dejar? No me voy a dejar Ya, ya, ya Ya veré entramos Hace un vlog mientras que está muy lindo Chao vlog Sentaría Ya, ya, ya Ya, ya Otra vez me equivocé Te juro que venía que lo tocó Otra vez yo toqué Chao, como una canción Venga, vaya, hasta acá Ya, 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 sí Buena, también, chao Ya está, yo Estaba a ser más fea, ¿bien? Al fin, haciendo tarea Buena mitad, ¿verdad? Mira, como yo soy un confianzudo Ahora la verdadera como a mí Oye, Martín Reina, quédale a la mierda, fruto Chao